Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida ¿Por qué me alejo? Tal vez no comprendas nunca vida ¿Por qué me alejo? Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino Por más que la dicha buscó Vivo penando Cuando debo quedarme vida Y me voy andando Y cuando debo quedarme vida Y me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa vida Y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa vida Y me voy llorando Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino De un sueño lejano y bello vida Soy peregrino Soy peregrino Soy peregrino Y nom Ron